Buenas, buenos días. Hoy es 17 de marzo, viernes, y estamos nosotros comprometidos con mantener a nuestros trabajadores del Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda informados. Esta es otra edición del Ministro Rinde Cuenta. A usted, trabajador, a usted trabajadora, a usted jubilado, jubilada, a usted que está relacionado, familiar de nuestros trabajadores, sepa que aquí está el presidente Nicolás Maduro cumpliendo la palabra de atención permanente a nuestro pueblo, a nuestro trabajador, que tan afectado se ha visto por los efectos de la guerra económica imperial, que ya se ha demostrado, no podrá con nosotros. Como lo decía mi capitán Diosdado y el presidente Nicolás Maduro, se seguirán equivocando. Se seguirán equivocando con Venezuela al renovar las medidas imperiales que hacen concreto y verifican, ante aquellos que lo dudan, la maldad que quieren imponernos. Nosotros no nos vamos a dejar vencer. Por eso acá en el Ministerio, hoy vamos a mostrar avance, estoy acá en la sede de Construpatria. ¿Verdad? Me acompaña mi directora de despacho, guía espiritual prácticamente ya, y el general Sánchez Román, además de viceministro de gestión, presidente de Construpatria y el amigo de Caricuao. ¿Dónde llamas tú? Francisco Cuamo. Francisco, mentira, es del Zulia. El Zulia. Él es camionero. ¿Por qué? Porque yo quiero que Sánchez Román comience, en la medida que vamos a ir caminando y mostrando, cómo hemos aumentado en las últimas semanas, ¿verdad? La flota de transporte, que es uno de los macro problemas que detectamos ahorita, evidenciado en la reunión con los directores de Ministerio de Sánchez Román. Adelante, hermano, con el reporte y vamos avanzando aquí atrás, ya vamos viendo uno de los carros. Sí, mi general, fíjese que nosotros, de acuerdo a sus directrices, en obtener este macro problema, tenemos ahorita operativo 25 vehículos que hemos recuperado. Entre ellos tenemos los 6 volteos, aquí se están viendo los volteos, tenemos las que llaman las cisternas para transportar el cemento, que el cemento, como lo despachan a granela, de parte de la corporación de cemento, es necesario utilizar ese tipo de vehículos, no se ensaca. Tenemos los chutos, que aparte de también transportar estas gandolas de cemento, los chutos transportan las plataformas que también recuperamos, no solamente, más de 22 cauchos usan cada gandola. Aquí estoy viendo un volteo, ¿no? ¿De qué capacidad este volteo, Frank? Los chutos son de 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos. Tenemos 5 volteos de 15 metros cúbicos, tenemos un volteo un poquito más pequeño, como este que está aquí adelante, que puede transportar 8 metros cúbicos. Tenemos las 4 plataformas, donde los 8 chutos transportan las plataformas de remolques y transportan las cisternas de cemento a granela. Correcto. ¿En estos chutos qué material se lleva? En estos corteos, sí, en los agregados. Nosotros estamos contribuyendo en conjunto con las alcaldías y gobernaciones que tienen el control de los agregados de las obras. Y nosotros buscamos en boca de planta. Así contribuimos a que el transporte no sea o minimizar el macro problema del transporte. Una de las condiciones del agregado era que buscarlo y llevarlo es más caro el transporte que el agregado por sí mismo. O sea, el metro cúbico agregado 8, 10 dólares en boca de planta y el transporte cuesta 24, 30 dólares y llevarlo hasta el sitio. Si uno pone el volteo, sale mucho más económico. Claro, fíjate, aquí estamos viendo 6 chutos, ¿no?, de gran magnitud. Para la gente que sabe de esto, con esto movilizamos las platabandas que las trajimos porque no caben aquí, que sirven para montar material, cabilla, cemento. En una batea de esa caben cerca de 760 sacos de cemento. Caben, ¿cuántas tonelas de cabilla? 30 toneladas. 30 toneladas de cabilla y material que llevan. Algo más sobre el reporte del transporte. También tenemos una, ahorita no la tenemos aquí porque no cabía, recuperamos una cisterna de agua, que también el agua es muy vinculante con el vaciado de las obras. Tenemos una cisterna de agua operativa y camiones que llevan 4.000 y 5.000 kilos tipo caba, cubiertos para lo que es cable y muchos implementos que se llevan que tienen que estar cubiertos y no pueden viajar a la interpelia. Bueno, aquí tenemos a nuestro pueblo trabajador, ya el compañero nos dio su nombre, que es Francisco Cuamo, que yo quiero que él también evidencie mejoras en las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Vamos a entrar ahorita a lo que se llama el dormitorio de conductor. Usted sabe que estos son uno de los combatientes que más se esfuerzan, porque tienen que hacer jornadas extenuantes a veces de viaje de 2, 3 días, de noche, de noche, arriesgar su vida para que la Gran Misión Vivienda Venezuela siga adelante. Por eso quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los conductores, héroes anónimos de la patria y de acá de la Gran Misión Vivienda Venezuela. A todos los conductores, no solamente de carga pesada, conductores también de carros, de los pools de personal, conductores de máximos responsables. Todos ustedes, un gran reconocimiento, a mí me gustaría tener esa lista de todos los conductores del Ministerio de aquí de Cuantropatria, ¿verdad? Siempre cuando digo eso, entonces piensan que le voy a dar un bono. De repente sí, de repente no. No lo sabe. No lo sabe. A los médicos le dimos un bonito, ¿no? No, no le digo. Es que hay gente que se pone bravo, entonces cree que se lo demos a todos. No, no podemos hacerlo a todos. Sí, pero sí. No podemos, eso no puede ser ningún secreto. O sea, el día del médico se le dio un bono a los médicos. Sí. Tú estás bravo porque le habíamos dado un bono a los médicos. No podemos hacerlo a todos ahorita, tenemos que ir poco a poco. ¿Ves? Porque sabemos que hay una situación económica difícil. Bueno, entremos aquí, que sea el mismo Cuamo. Adelante, Cuamo, ¿no? Cuamo. Cuamo, muestra, habla tú y cuéntanos, ¿qué ves aquí? Bueno, los dormitorios, mejoría. Porque primero estábamos, dormimos abajo las alturas, porque no quisiera, dormimos abajo las escaleras. Aquí, gracias al general aquí, que nos ayudó a hacerle el dormitorio. Y hemos mejorado mucho, pues. Así como mejoró el transporte. Muestra el baño, a ver cómo está eso ahí. Mira, con techo, mira, ahí está el baño. O sea, que ahora, y hay aire acondicionado. Hay una temperatura de 20 grados aquí donde estamos. Bueno, me parece muy bien, ¿verdad? Así como mejoró la flota, mejoramos nosotros también. En la flota administrativa tenemos dos carros, hay seis carros también. Qué bueno. ¿Y cómo está el comedor aquí? ¿Comen bien? Sí, sí. La flota de transporte que teníamos dos carros en 2019, tenemos 26 carros, 28 carros. Ve, lo está diciendo nuestro pueblo. Esa es la mejor auditoría. Gracias Cuamo. Nos vemos. Saludos al Zulia. Gracias. Bueno, aquí estamos ahora entrando a el set que ha dispuesto Contrupatria para el ministro Rindecuenta. Vamos evolucionando. ¿Verdad? Yo me voy a sentar por aquí. Efraín se sienta allá. Y mi guía espiritual, que es la directora de despacho, para que ella comience con el ministro Rindecuenta. Y comencemos a hablar de las rendiciones. Adelante, compañera de Lixa. Bueno, ministro, hoy estamos en este ente tan importante de la gran misión vivienda de Venezuela, que es sobre la responsabilidad logística, de la distribución de materiales. Queremos saludar muy especialmente a todos los trabajadores que hacen vida en esta institución tan importante para el sistema. Son 1.169 trabajadores activos a nivel nacional. Aquí hay cuatro compañeros jubilados. Tenemos, además, saludamos la presencia de nuestros compañeros delegados sindicales, que también trabajan. ¿Dónde están, Pavel? ¿Dónde están allá? Adelante, por favor. ¿Delectos, no? Sí, son delegados nacionales. Delegados nacionales que también... Y están ahorita en campaña para reelección. Sí, están en su proceso, digamos, regular de elecciones, pero saludamos, además, que siempre hemos contado con la clase trabajadora organizada, siempre dispuesta, y vinculada a los procesos productivos de la gran misión vivienda de Venezuela. Aquí, en Construpatra, el señor ministro, bajo liderazgo del ciudadano Frenz Sánchez Román, se están entregando bolsas de comida de forma regular en los estados. Recientemente se entregaron 863 botas de seguridad personal, que este es obrero, porque Construpatra particularmente tiene una gran cantidad de compañeros obreros, eso es por su naturaleza. Tenemos, además, botas de seguridad, se han entregado también chemises. Es importante, además, ayudar, este, viceministro y también presidente de la empresa, continuar con este apoyo que está importante para los trabajadores con el tema de todo lo que es la dotación de seguridad e indumentaria para trabajar. Se han realizado talleres informativos en los estados Carabobo. En Trujillo, en Yaracuy, aquí es importante mantener, aquí comenzó la primera corte de egresados del sistema, que la próxima semana vamos a continuar con el motor construcción. Aquí tuvimos cerca de 11 trabajadores que fueron egresados, graduados, con el apoyo del Ministerio de Transporte, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, en la Universidad Simón Rodríguez. Allí saludamos a Rosa, a muchos de los equipos, esos compañeros que son de la Brigada de Construcción de Construpatria, y fueron, además, graduados como licenciados, gracias a este sistema de trabajo y de formación conjunta que llevan adelante. Para los trabajadores de Construpatria se han entregado 95 créditos ya, también se han entregado créditos para mejoras de trabajadores, para mercado secundario también, aquí para los trabajadores. Aquí se mantiene, gracias justamente a la productividad de esta empresa. Yo les decía, señor Ministro, nosotros tenemos un plan de ayudas en el Ministerio, que todas las empresas aportan a los trabajadores del Ministerio, fundamentalmente. Pero esta empresa genera también posibilidades para sus trabajadores. Durante este año han apoyado a 21 trabajadores, con tres intervenciones quirúrgicas, medicamentos, exámenes médicos, por un monto de 2.134 dólares. Pero eso es aparte de la que yo apruebo, eso es por aquí, por Construpatria. Sí, es Construpatria. Presidente Construpatria, que lo hace con recursos propios. Con sus trabajadores, así es. Muy bueno que reportemos eso. Sí, así es. Eso también es importante, como usted indica, decirlo. Han entregado materiales de remodelación para los trabajadores a nivel nacional. Para este año se han beneficiado a 10 trabajadores, pero ha sido además una política continua. Permanentemente se están vendiendo además bombillos a los trabajadores para que también forme parte del apoyo que se hace. Lo que es más importante en este momento, lo que vamos a verificar allí, la recuperación del parque automotor de Construpatria, y que eso permitió además movilizar, dinamizar la gran misión vivienda de Venezuela. Pero no podemos, pasamos de dos camiones, no podemos. Sí, dos vehículos. ¿A 24 tenemos ahorita? 24. 24. Aquí están. Esos de aquí salen de una vez a repartir material todo el fin de semana, ¿no? Sí. Hay dos que no están aquí porque inclusive están ya en lo que llevamos nosotros el plan de carga. Muy bien. Es una ruta que se distribuye por regiones. Importante, adelante. Sí. Y bueno, para los casos del ministerio, nosotros queremos además informarle que la semana pasada, el sábado pasado, cumplimos con la entrega de bolsa de alimentación para los mil trabajadores jubilados aquí en Gran Caraca, y nos preparamos mañana para recibir al grupo B para la entrega del combo proteico, señor ministro. Bien. Bien. Es importante decirle a todos nuestros trabajadores que nosotros mantenemos el cumplimiento de los compromisos que hemos tenido de entrega de bolsas, de ayuda, que además, como vimos la semana pasada, estuvimos en la consultoría jurídica y pudimos evidenciar las mejoras. Yo estoy acá en el momento en que leo, veo también, aquí veo que me están mandando mensajes, Gabi, señores, ¿qué pasó con las familias damnificadas? Las estamos atendiendo, Dani, ya seguimos nosotros diciéndole a todo el pueblo que nuestro presidente nos dio la orden de acabar con los refugios y los damnificados. El año pasado sacamos cerca de 350, son un total de 2.600, ya hay varios estados que han cerrado refugios, pero seguimos avanzando. También por acá me dice, camarada, encargado de manejar las redes sociales del ministro, por favor, informe esa situación. ¿Cuál situación? Roberto, Roberto, no la veo aquí. Vuelvele a escribir, Roberto, Robert, Robert, Uceche, 6. A ver cuál es, aquí estoy leyendo. Erika, saludos, ministro, ¿verdad? Este, saludos, estoy buscando comparta, tatá, a ver. Agradecido por todo el esfuerzo, somos cinco familias damnificadas en Lada. La Gabi, ya lo estamos tomando nota. ¿Qué hago para conseguir apartamento? Buenos días, ministro, buenos días, ciudadano ministro Ildemaro. Soy Lisbeth Gil, delegada sindical de la sede ministerial del Estado de La Guaira. Me dirijo usted respetuosamente para solicitarle de su gran apoyo. Bueno, dime cuál es, Lisbeth, para apoyarte. Héctor, saludos desde Coro. Bueno, doña Rosa, a la espera, ya estuvimos el día de ayer viendo los avances del petroinmobiliario. Por favor, ayuda, ¿verdad? La gente siempre pidiendo ayuda. Eso es importante porque yo pienso que ver que la gente confía en que la solución del problema de vivienda está en las manos de la revolución, a ese grupo de venezolanos que, bueno, por circunstancias sociales, por circunstancias cualquiera, ya tiene una edad, tiene familia, vive con su papá, está alquilado, arrimado en una vivienda precaria, es susceptible. Lo único que hace falta es tener una necesidad. Nosotros no preguntamos, de verdad, verdad, lo único que preguntamos es que sea de los leones del Caracas. A los magallaneros los dejamos de segundo. No, mentira. No preguntamos nada. Nosotros no, lo único, lo único que lo intitula usted es tener una necesidad. Y hemos venido haciendo mucha conciencia, yo creo que este es un momento importante, que lo diga a los trabajadores para que lo difundan también y quede en el video. Hay un incremento, según nuestras estadísticas, de las estafas, de gente que se hace pasar por el ministro, de gente que se hace pasar por gestores de vivienda y ponen nombre inclusive de funcionarios internos. Y le dicen, mire, usted fue seleccionado. Y al final le pintan un gran paraíso, que le dan a la vivienda hasta con cocina empotrada. Y después le dicen, tiene que depositar 350 bolívares o dólares en la cuenta tal. Yo de una vez le informo, díganle, la gran misión vivienda venezuela no pide ningún pago antes de entregar la vivienda. No lo haga. Eso es una estafa. Y mientras más bonito se vea, mientras más milagro parezca, menos verdad es. Así que ese es el primer mensaje que quiero transmitirle a todos los trabajadores y al pueblo que vea este video, que sepa que no hay ningún mecanismo en el cual usted tenga que pagar antes de recibir la vivienda. Todo eso es una estafa muy importante. También es importante que sepan nuestros trabajadores que vamos a continuar con las mejoras de todo el sistema de automatización y de ampliación del servicio de salud. Yo quiero que nosotros sigamos, ¿verdad?, avanzando. Tenemos un plan de desarrollo de las direcciones ministeriales. Nosotros reconocemos que tenemos tres direcciones ministeriales que están en condición de prácticamente construirse. Uno es La Guaira, por ahí me escribieron, que necesitan que terminemos la sede de La Guaira, compañera Naygel, para seguir avanzando en ese proyecto. Ya lo presentó. La de Varinas, que la visité hace poco. Acuérdense que los guarimberos la quemaron hace cerca de cuatro años, completa. Tenemos también la de Zulia, que no tiene sede porque la quemaron los guarimberos. Fíjense, dos de las sedes las quemaron los guarimberos. ¿Queremos nosotros que vengan las guarimbas otra vez? Eso fue una forma efectiva de ellos para lograr objetivos. No, con eso se hundieron más todo dentro de la Constitución. Así que bueno, nosotros seguiremos avanzando. Ya vamos a cumplir los 15 minutos. No sé si nos queda algo. Sí, ministro. Terminé justamente dando cumplimiento a la continuidad del plan de ayudas para el equipo del ministerio. Informar que en esta oportunidad se han aprobado y ya se han pagado 18 casos de ayudas económicas a trabajadores por un monto de más de 2.000 dólares. Fausto Ramírez, Jaciela Costa, Odelina Cárdenas, Jessica Lucas, José Quintero, Suelenis Gómez, Wirman Hernández, Markeli Valera, María Jaimes, Yuribá Ischetti, Francis Hazard, Luis Marín, Raida Ramírez, Eloína Viloria, José Serpa, María Gexi, Diego Suárez y ahora Ramírez también. Bien, aquí gente, bendiciones y éxito, señor ministro, excelente gestión. Aquí están pidiendo, le recolecté el número del ministro para llamarle, informarle nuestro problema en el urbanismo Unión Cívico Militar San Cristóbal Táchira. Robert Uceche, aquí está, ya me escribió, ok, ya tomo nota, Robert, este, y bueno, así nos siguen llegando para solicitar su gran apoyo para la culminación de nuestra sede ministerial, aquí está el de La Guaira, y señor Miguel, ministro de vivienda, por, por favor, necesito una visita a mi vivienda para atender a todo ese pueblo. Y los trabajadores también sepan que nosotros seguimos impulsando, tuvimos ciertamente un retardo para avanzar en la obra de viviendas en Ciudad Yuna, que siempre nos preguntan, pero se mantiene en pie la selección de todos los trabajadores. Es importante que sepan que nosotros mantenemos nuestra comunicación con los voceros. Ayer hubo una reunión de la directora de despacho, la viceministra de redes, donde, bueno, vemos y vemos situaciones diferentes, nos sentamos. A pesar de que tengamos diferencias, o mejor dicho, porque tenemos diferencias, es que tenemos que sentarnos a conversar, porque hemos demostrado que hablando, sintiéndonos una misma familia, un mismo equipo, en unión, es que hemos resuelto todos los problemas y tenemos estos logros que mostramos permanentemente. ¿Qué falta? Seguro. ¿Que las medidas imperiales han logrado hacer impacto en la situación económica tuya, tuya, trabajador de Contrupatria? Lo sabemos. Y nuestro presidente Nicolás Maduro está consciente. Por eso es que nos ordena, nos dice a todos los ministros, a todos los que tenemos responsabilidad de gestión humana, mejorémosle las condiciones desde todos los ángulos que nosotros podamos. ¿Ves? Por eso está el sistema de salud. Yo propongo aquí abrir un farmávita en Contrupatria. Ustedes tienen cerquitica ya a la clínica. Levantar la mano, ¿quiénes han ido allá al servicio de salud del ministerio? Levantar la mano. Ves, allá tenemos, ¿qué han ido? ¿Sí? ¿Has ido allá al vocero? ¿Qué opinas tú de ese servicio de salud que tenemos allá? Sí, señor presidente, de verdad, el presidente de Sanchez Román, de verdad, lo felicito por todo el trabajo que ha venido haciendo y esa mancomunidad que hemos tenido, que hemos logrado desde que usted llegó acá y felicitar también al presidente Sánchez Román desde Contrupatria porque, le cuento rapidito, ¿no? Nosotros, como fundadores de Contrupatria, fuimos en aquel momento, cuando fuimos a las elecciones del sindicato, aquellos infiltrados entre la revolución no querían nada con el sindicato. Y cuando conocimos al general Lildemaro Villarroel y al general Efraín Sánchez Román, nos dieron la mano amiga que nosotros necesitamos. Y, bueno, también un saludo especial para nuestra directora, la camarada Elixia, que ha sido también nuestra guía como una patriota de esta revolución. Y nosotros, de verdad, felicitar por todos los logros. Ayer visité la sala de odontología. Tenía como cuatro años que no me hacía mi servicio, mi chequeo. Y, bueno, y salí de allí, tengo 52 años. Y la doctora que me atendió me dijo, bueno, sigue así y lo seguimos esperando. Y este es un bienestar que le da la revolución. Yo le dije, no, yo soy revolucionario. Le saqué todos mis carnés desde el comandante Chávez, el presidente Maduro y de Contrupatria, por supuesto. Entonces, bueno, de verdad, un aplauso y quiero felicitar, de verdad, de verdad, a todos. Los invito a todos los trabajadores de que sigamos unidos. De que sigamos unidos para seguir trabajando dentro de la revolución. Porque dentro de la revolución todo, dentro del lío constitucional todo, fuera de ella, nada. ¿Cómo que te llamas tú? Juan Moya, secretario político del sindicato a nivel nacional de Contrupatria. Pero te hiciste propaganda. ¿Tú has casado? Sí, soy, soy casado, soy casado. Tengo los higientes limpios, me mantengo en forma. ¿Estás casado las mujeres aquí que escucharon al compañero? O sea, que ninguna. Me veo jovencito, ¿no? Delegado político. Y delegado. No, valga la propaganda, pero ninguna se entusiasme, por favor. Así es, así es. El compañero está casado. Soy casado. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años casado. 30 años, así que, ilusiones que se caigan allá la señora. Bueno, yo creo que con esto cerramos un extraordinario... No lo cerramos, aquí me está dando... Una sola cosa que nos va a faltar, bueno, nos va a faltar es que queremos informar que aquí hoy vamos a entregar a 10 lentes correctivos para trabajadores de Contrupatria. Qué bueno. Pero además saludar que con esto en Contrupatria nada más se han otorgado 60 apoyos en este sentido. Y no vamos a parar, vamos a seguir incrementando. Estamos comprometidos con ampliar la capacidad del servicio médico en el piso 3, hacer más consultorio. Me estaba diciendo, Delisa, que aquí hay un farmávita, aquí de repente hay que hacer otra cosa. Porque ustedes saben que tienen un farmávita aquí en el Banavi, cruzando la cancha. ¿No lo sabían? No lo sabían, ¿ves? Tienen que saberlo. Farmávita que vende las medicinas a bajo costo, ¿ves? ¿Tienes nené? ¿Tú tienes niño pequeño? Sí. ¿Ves? Cuando necesite, ahí tiene. Tienen que conocer eso. Muy importante. Así que sigamos mejorando. Pues nos comprometemos con seguir avanzando con nuestro presidente Nicolás Maduro, preocupado por usted, trabajador, trabajadora, y nos ordena a nosotros los ministros que mantengamos el contacto directo con ustedes. Saludo a todos los voceros sindicales, electos, mi abrazo, bienvenido de reconocimiento con humildad y seguiremos venciendo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Contrupatria! ¡Que viva! ¡Y que viva los León del Caracas! ¡Que viva! ¡Que viva también! ¡Hasta luego, pues! Los lentes, ministro. Los lentes, amándanos.